este es un vídeo que quería hacer desde ya bastante tiempo pero no encontraba el momento exacto para hacerlo y creo que no hay mejor momento que aprovechando este día 25 de diciembre quiero agradecer de todo corazón a cada uno de los chicos a cada una de las chicas del primero a del colegio dora mayers de bellavista callao porque la experiencia que tuve con ellos al ser su profesor practicante si bien es cierto no no era el profesor oficial pero la experiencia con ellos fue única de verdad y voy a compartirles un poquito para que más o menos entiendan la emoción de haber estado casi por seis meses con ellos compartiendo clases y en serio que fue fue algo muy inolvidable al llegar al colegio no había profesora el perdón el profesor la profesora la tutora de ese entonces no estaba porque había sufrido un problema ya entonces cuando yo llegué ellos vieron que como que yo era profesor que reemplazaba a la profesora que no estaba y yo no me atreví a decir que era practicante me puse a pensar y dije no 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 vamos a seguir así a ver qué pasa en serio de verdad todo un locazo y al comienzo si bien es cierto la situación era un poco difícil porque a veces el manejo de grupo que hasta ahora es un poco mi debilidad me costaba me costaba pero siempre siempre en cada clase y no quiero decir nombres porque no quiero que nadie sienta mal pero en cada clase habían chicos que de alguna otra manera me ayudaban a que la clase se pudiera hacer normal tranquila siempre todo comienzo es duro y esta no fue la excepción pero con el pasar del tiempo siento que fui conociendo los más fui ganándome su cariño ganándome su respeto y no faltó la frase del día creo que ese es un sello que voy a llevar donde vaya donde vaya y por ahí inventarme cosas como la sobrinita pesada no esa sobrinita que siempre te pregunta o inventarme situaciones de futuro de algún día si por ahí te preguntan te acordarás de tu profe o poner situaciones que tengan bastante relación con el entorno de estos chicos que en este caso es el callao creo que eso fue ayudando bastante de verdad un montón y ya cuando llegó la profesora que fue a mitad del ciclo ya que ya habíamos avanzado regular fue un cambio fue un cambio porque ellos estaban acostumbrados a que yo estuviera y cuando llegó la profesora dije creo que se preguntaban entre ellos qué pero qué está pasando o sea hay la profesora hay otro profesor no entiendo nada y no 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 me atreví a decir nada hasta que terminó el ciclo y ya una vez que terminé el ciclo recién me atreví a decirles que yo era practicante que no era el profesor oficial y ya terminó el ciclo me tuve que ir no creo que sí 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 se enteraron que iba a ser la última clase y y fue un poco triste fue un poco triste yo pensé que no iba a volver de verdad yo pensé que no iba a volver estoy hablando de aproximadamente el mes de julio por ahí y yo pensé que no iba a volver que me iban a mandar a otro colegio pero comenzando las clases otra vez en el mes de junio agosto por ahí volví al colegio otra vez y de verdad fue fue la locura la locura entrada al salón ver a los chicos otra vez se sorprendieron bastante gritaron de emoción en serio no sé si porque la profesora no les caía o no sé por qué pero la gritaron de emoción y fue un momento muy bonito muy épico y a partir de ahí ya era diferente o sea ya los conocía ya sabía más o menos qué gustos tenían ya identificaba las personalidades que tenían cada uno que eso sí quiero resaltar en verdad siento que eso va a ser lo mejor que les va a ayudar a salir adelante a estos chicos que cada uno tiene una personalidad única 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 y por favor les pido que mantengan eso siempre y fue todavía más chévere cuando empezamos a hacer las clases con diapositivas nos fuimos al aula de computación empezamos a proyectar las clases con diapositivas y ya no se imaginan con los vídeos con las imágenes con canciones fue fue tremendo fue tremendo y quiero remontarme a la última clase esta sí la última la definitiva que fue a noviembre final de noviembre y ya lo que pasó fue fue único la verdad fue fue único estábamos en la clase en plena clase creo que la profesora les había comentado que iba a ser la última clase inclusive llamaron a los padres y dos madres de familia llegaron al salón a la aula de clases y cuando ya iba a terminar la clase me sorprendieron porque me dieron una pequeña un pequeño presente un pequeño regalo me habían traído y me agradecieron por tanto esfuerzo por tanta dedicación en todo el tiempo que estuve ahí dando clases y guau no en ese momento si no me puse a llorar fue por respeto a los chicos que estaban ahí y porque de verdad quise hacerme fuerte pero la emoción la alegría que sentía por dentro al ver esa situación que vienen dos madres de familia te dan un presente y que te reconocen de todo el esfuerzo porque déjenme decirle damas y caballeros yo vivo en san juan de miraflores y llegar desde san juan de miraflores hasta bellavista callao dos veces por semana o una vez por semana era una aventura tremenda levantarse madrugar para llegar pero valió la pena cada día valió la pena porque siento que lo que compartí con estos chicos que no sólo fue conocimientos fueron consejos la frase del día y algunas anécdotas que pude contar siento que esto se lo llevarán y se lo tendrán guardado para siempre y si alguno de ustedes me está viendo chicas y muchachos del primero a del colegio dora mayers de bellavista callao quiero decirles que para este profe fue todo un gustazo haberlos conocido haber llevado clase con ustedes y que jamás de los jamás se los voy a olvidar y que los tendré aquí en el corazón hoy mañana y siempre 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 bueno esto era lo que quería hacer en este vídeo ahora sí quiero desearles una feliz navidad un gran año nuevo que el año 2020 sea el mejor año y que tengan los mejores años de su vida que se esfuercen bastante que luchen por sus sueños y que nunca se rindan que en ustedes está el futuro de nuestro país sí y por favor valoren a su familia valoren a cada persona que esté ahí con ustedes que les dé un consejo a cada persona que se preocupe por ustedes valórenlo por favor y ya saben no se olviden jamás de las r para la vida a ver vamos a cerrar el vídeo diciendo cuáles eran esas tres r para la vida te acuerdas muy bien respeto que más responsabilidad y el último que yo sé que te la sabes muy bien resiliencia cierto aprende de tus errores nunca te rindas ahora sí eso fue todo muchas gracias por ver este vídeo y más en la chévere hablamos en el próximo vídeo gracias